En el transcurso del jueves 28 de julio se presentaron varias protestas de bicitaxistas en Bogotá. Y esto debido a la solicitud de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien pide que se saque de circulación a los bicitaxis y mototaxis en la ciudad, advirtiendo que estos no tienen justificación para continuar con su operación. Le pido también a nuestra policía que cada vez más vayamos sacando esos bicitaxis y mototaxis informales. Ya no hay justificación. Resalto que el principal motivo por el que cree que ya no son necesarios es porque considera que el transporte público ha mejorado con la llegada de más buses del SITP. La bicicleta y el bicitaxismo siempre ha sido bienvenido en Bogotá. Pero aclaremos qué es bicitaxismo y qué no es bicitaxismo. Bicitaxismo es ir en una bici a pedal, puede ser individual la bici, puede ser colectiva, a baja velocidad o a pedal, mecánica o a veces bicicleta eléctrica a muy baja velocidad. El mototaxismo es ir con una bicicleta pero con motor, con gasolina y alta velocidad. Eso está atropellando peatones, atropellando transeúntes, niños, adultos mayores, biciusuarios como nosotros. Cada vez tenemos más accidentes graves, muy graves. El mototaxismo en andenes y espacio público peatonal nunca ha estado permitido, ni en Bogotá ni en ninguna ciudad de Colombia, porque es peligrosísimo. No obstante, esta declaración provocó preocupación en el gremio que vive de la informalidad, motivo que impulsó a salir a las calles a manifestarse. Por otra parte, en 6 AM de Caracol Radio, Omar Oroz Tegui, director de Futuros Urbanos, aclaró que la presencia de este medio de transporte no fue regulada desde un principio, pues las distintas alcaldías en los últimos años se han centrado en desarrollar solo estudios de caracterización de este gremio y destaca que su crecimiento se debe en parte a una solución de movilidad al lado de portales y estaciones de Transmilenio, ante las dificultades de transporte público. Hoy en día serían más de 10.000 bicitaxis en Bogotá. ¿Y usted qué piensa al respecto? ¿Le han sido útil estos medios de transporte o está de acuerdo de que deben desaparecer? ¿Usted qué opina? Déjelo en los comentarios. ¡Mkor copper y ministro de allemandadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad